¡Hola, hola, artistas! Este es el tutorial 4 de Krita. Si no has visto los anteriores, te recomiendo que eches un vistazo a mi canal y los veas. Vale, pues ahora voy a hacer una demostración de los pinceles. Empezar con el acrílico. El acrílico es una pintura plástica. Se suele vender en botes y se suele pintar con pincel. Es bastante parecido al óleo, pero seca más rápido y tiene resistencia al agua. Y este es un ejemplo de una pintura hecha con pinceles de acrílico. Recordad que aquí abajo podéis ver el nombre del pincel. Estoy usando la tablet ahora. Es un pincel que no hace nada más que picos. Este, como su nombre indica, es un blender, es un difuminador o un mezclador. Entonces, hay que pintar encima de otro para mezclar, porque si se pinta afuera no hace nada. Aquí en este panel aparecen las opciones del pincel. Pues aquí hay varias opciones. Tras la distancia, por ejemplo. Esto determina la velocidad en la que se mueve el pincel. Cuanto más distancia, más lento. Y cuanto menos distancia, más rápido. Con el retraso pasa algo parecido. Si le ponemos mucho retraso, le costará más hacer el trazo. Y si no ponemos, irá instantáneamente. Esto se usa para ir jugando con valores pequeños y tratar de simular la resistencia que hay cuando uno pinta en el método tradicional. Resistencia de cuando uno aplica, por ejemplo, una pincelada en un lienzo o una raya en un papel. Entonces, lo ideal es ir probando con estos valores y poner el que más os guste. Y ahora para hacer las pruebas lo voy a dejar al mínimo, para ir más rápido. Este acrílico es más seco. Este es como de un rodillo. Este tiene la forma más circular. Y este tiene una forma como más retorcida. Y este es mojado. Ahora voy a mostrar las acuarelas. Las acuarelas, en vez de estar hechas de un material plástico como el acrílico, pues son a base de pigmentos y agua. Esta sería una pintura hecha con pinceles de acuarela. Yo personalmente no noto mucha diferencia en tener estas dos opciones activadas o no. Pero bueno, lo dejo por defecto. Las acuarelas tienen un aspecto como más mojado, más húmedo. Lo único que cambia de un pincel a otro es si el borde es más duro o es más suave. Esto ya son texturas de pincel. Este es con cuchillo, para formas más finas. Este es diferente, porque esto lo que hace es como si fuera a aplicar agua. Por eso al pintar fuera no hace nada. Y al pintar encima de otro, realiza este efecto. Con este pasa algo parecido. Aunque es un efecto un tanto extraño. Este también es un mezclador. Para difuminar. De gotas. El nombre del pincel suele dar una pista de lo que hace. Es conveniente ir mirándolo. Este es como más tipo agua. Parecido. Este que es más seco. Este es guache. No es exactamente acuarela. Es guache. Que es una técnica parecida. También de agua. Este que también es para difuminar. Ahora voy a pasar a los aerógrafos. El aerógrafo es como un spray. Algo parecido a un pulverizador. Esta es una pintura hecha con aerógrafos. Y lo que hace es, pues, un efecto bastante suave. Y viene bien, sobre todo, para hacer sombreados. Recordad que se puede variar la oposidad o transparencia. Para hacer más claro o más duro. Y, bueno, lo único que cambia entre uno u otro es la fuerza que tiene. Son bastantes mirales. Voy a saltarme la etiqueta de animal porque eso son texturas. Eso lo explicaré en otro vídeo. Yo paso directamente al de bolígrafos. Aquí no hay muchos. Pero, bueno, es el típico efecto de bolígrafo. No tiene mucho misterio. Estos son los bolígrafos que uso yo para dibujar en el método tradicional. Este es un dibujo hecho a bolígrafos. Bolígrafos tradicionales. Aquí están las gomas de borrar. Esta que es con forma de círculo. Esta que es más pequeña. Para detalles. Esta que es como una especie de goma moldeable. Para borrar más suavemente. Y esta es como para hacer pequeñas... Como si se estuvieran añadiendo brillos en forma de pelos. De todas maneras, usando el mismo pincel. Y pulsando en este botón Estaríamos usando ese mismo pincel para borrar. No es necesario usar una goma de estas. Estas son las típicas gomas de borrar. Esta es la más suave. Estas son las más duras. Y esta es nada eléctrica. Aquí es donde están las brochas o los pinceles. Depende de si es más sucio. Más plano. Tipo pelo. Cabello. Este es como si fuera de un rastrillo. O de un cepillo. Este con el borde más jugoso y caótico. Este es más suave. Otro con forma de pelo. Más rastrillos. Suave. Este es un dibujo hecho con brochas y pinceles. Se aprecia por este tipo de marcas que deja. Esto de aquí, todas estas marcas. Son todos bastante parecidos. La verdad es que seguramente con menos de la mitad ya sería suficiente. Pero siempre es buena idea tener de sobra por si hiciera falta en algún momento. El nombre de los pinceles está tal cual venía por defecto al descargarlo. Yo no lo he cambiado. O sea que si lo descargáis vosotros deberíais de verlo con el mismo nombre. Ahora con el carboncillo. Lo hay en forma de lápiz y en forma de trozo de madera que está quemado. Ya ha buscado. Normalmente el 3b es uno de los más blandos y de los más oscuros. El B sería algo intermedio y el H digamos que es el más duro. Será menos negro y un poco más disáceo. La H viene de hard en inglés y la B viene de black que es negro. Este es un carboncillo pequeño. Este es más suave. Este es en forma de lápiz. Y este que es todavía más fino. Este es un ejemplo de una pintura que está hecha con pinceles de carboncillo. Con estos pinceles. Este dibujo también está hecho con carboncillo pero en método tradicional. Vale. Ahora voy a probar los pinceles circulares. Estos pinceles son totalmente digitales. No se parecen a ningún material tradicional. Entonces la mente de la iluminación es pintar con un pincel más circular. Este como se puede ver tiene cierta transparencia. Este es prácticamente lo mismo pero con el borde un poco más duro y afilado. Este con el borde más suave. Este es lo mismo pero ya es totalmente opaco. Este más pequeño. Este es un poco transparente otra vez. son bastante parecidos. Lo que cambia es la opacidad el tamaño y si el borde es duro o suave. Estos son dos pinceles que hay de crayón o lápiz de color y deja una textura bastante buena. Estos son los típicos crayons colores de ceras. Estas son las lápices de colores de toda la vida. Aquí he metido las clonaciones. Esto lo que hace es mostrar dos pinceles al mismo tiempo con la tecla control. Se pincha en la parte que queremos clonar y luego se pinta normalmente en otro sitio y aparecerá justo lo que el otro pincel de al lado está clonando. Este es lo mismo pero distorsionándolo. Este también haciendo algún tipo de extraño efecto. Este es lo mismo pero con un rastrillo. este con un pincel rectangular y plano. Este hace lo mismo pero con el borde más suave. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado, lo que se podría mejorar, si tenéis alguna duda o pregunta o si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal y pulsa en la campana para activar las notificaciones y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta para apoyar el vídeo y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más artistas, gracias por vuestro tiempo, no os rindáis jamás y seguid adelante. ¡Gracias!